no encima tengo puesto mi campera de egresados tengo una re historia con esta está buena está buena todo cuando yo la encargue pedí porque yo estaba medio gordito ahí pedí que sea un poquito más grande y no me entraba no me entraba me dieron un talle más chico o dos o tres talles más chicos pero me la cambiaron todo y me seguía apretando o sea no me entraba no entraba y creo que cuando fue a fin de año a fin del año pasado me entró piola y bueno y ahora me va a ver a me re va a ponerle esto no lo podía hacer y no 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 la remita abajo la remita abajo metálica no me gusta metálica pero está buena la cheta pero la figura de resecuencia con esto de una resecuencia esta la compré tipo ahí para para salir metálica y creo que la otra de gansen de los gansen los gansen sí me gusta conozco y fui creo que un egresado a un egresado un egresado y nada está re mamadísimo estaba no 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 estaba mamadísimo digo de que estaba re en pedo viste y no 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 cazaba una no cazaba una y yo ahí con mi remera de metálica nada viste que los patoas se hacen graciosos a ver si va y tipo te miran a ver si estás en condiciones de entrar al establecimiento bailable viste nada me dijo ah te gusta metálica me mandé que sí y yo qué sé y me preguntó cómo llama el guitarrista ah no no me gusta metálica le contesté porque no me gusta metálica y me fue haciendo preguntas y yo le dije no me gusta los gansen o sea me gustan muchas bandas le podría haber dicho otra pero le dije los gansen porque era justo me habían comprado las dos remeras y me preguntaron hay guitarrista de los gansen de slash cantante hace el rol listo entré al boliche de una ah me dijeron que digan mi dni pero yo lo que tengo que mi dni lo puedo decir en pedo drogado dormido todo o sea 42 millones es es algo que no 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 es algo que está acá papu lo dije rápido mi dni y dije no hace robos ahí slash y entré de una pero no en igual no cazaba una no cazaba una uuuy tengo fotos a ver a ver si está ahí qué planeé con la pose boludo la pose boludo por qué por qué así y por qué y ahí está la revera y bueno y esa noche pero vamos a matar vamos a tapar la gente involucrada qué me pasó me ha quedado re duro perdón 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 pero te tengo que subir el ánimo te tengo que subir el ánimo jajaja perdón ya está ya está ya está el de atrás es juaco tiene buena calidad que me tranquiliza ah concha moqueate ahí ahí tranca tranca este es clave boludo me da mucha ternura bueno yo mujer y que por más que andeja y so voy por la nai porque me gusta ir por la nai che parezco más pendejo no ustedes que dicen tipo me afeite ahí con el cutis de bebé parezco más pendejo encima con los granos todo parezco más pendex hasta que yo soy un nene viste y yo tengo 12 años igual coso yo a los 12 13 años tenía una voz pero te pito nace y vamos a proceder a ver esos vídeos van a ver un vídeo de cuando yo tenía 13 años ahí no tal estamos acá en el nuevo vídeo de los juegos de rotis hace mucho que no subo vídeos porque bueno aquí estamos que vamos a jugar vamos a jugar al minecraft la voz boludo naa amigo a ver otro 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 uh pará pará que suerte no está juaco pero mirá lo que iba a hacer ya está juaco fuiste quemado fuiste quemado papu porque porque te fuiste los juegos de rodríguez hola chicos de youtube estamos acá en un nuevo vídeo hablando por skype 2 con jairo saluda el chabón este era clave y le decía que tenía como 20 años ah les pasa que andamos mal de internet tenemos problemas y no podemos subir últimamente y más o menos tenemos como 10 vídeos 9 por ahí así que muy pronto con Rodrigo si quiere vamos a estar haciendo gameplays boludo estoy llorando estoy llorando boludo se me cayó una lágrima boludo la concha de tu madre ay la puta jajaja pica que te inspiró a ahora hacer gameplays me cagaste jajaja 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 y decís que te gusta jugar tanto te cuesta jajaja amigo la voz de los dos what the fuck jajaja bueno papu sigue hablando casi igual pero pero amigo es mi voz what the fuck que juego te gusta en particular no yo ya hacía entrevistas en 2014 papu no empecé ahora yo no empecé a hacer entrevistas ahora brother lo hacía desde el 2014 tenía 13 años nanananananana hola chicos de youtube estamos acá en un nuevo video de un turnet estamos acá con Leon saludá hola hola muy buenas chicos chicas what the fuck no hay de todo acá hay de todo y mirá no empecé haciendo karaokes en el shodri yo ya hacía karaokes acá papu no 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 A ver, a ver, a ver Claramente cantaba para el objetivo No, 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 como me quiero No, no, pero no, cantaba, jugaba, subía micro Subía micro y subía micro Si, estoy como hiperactivo, pero es porque... Tomé de la rica De la rica, de la rica, de la rica y ricón Para, Santi, para, que estoy en stream Que te he pensado, que voy a estar así después Ya volvemos con el maravilloso mundo de Disney No, pero soy un pelotón, me río de mí mismo Pasa que... Yo estoy viendo el stream acá Me cago de risa solo Re pelotudo Hoy es un día ater Hoy se baila Hoy se sale Hoy se perrea hasta el piso No